Esta canción va dedicada con mucho cariño a todos los niños que están aquí presentes, sus madres, sus padres, será licenciada. ¿Por qué en este mundo habemos niños tan pobres y otros tan ricos que nada pueden pedir? Pues todo lo tienen, Dios mío, ¿por qué? Si somos tus hijos, ¿por qué aún nos nacimos? No más pa' sufrir, papá, papacito, me duele que sufras y tu mamacita. Ya no llores más, cuando yo se agrandeceré licenciada, tal vez arquitecta, para que los dos puedan descansar. ¡Por eso yo quiero estudiar mucho en la vida! Yo digo a los niños que son pobrecitos, que estudien con ganas, que a sus papacitos les hablen así, papá, papacito, me duele que sufras y tu mamacita. Ya no llores más, cuando yo sea grande seré licenciada, tal vez arquitecta, para que los dos puedan descansar. ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Otra! 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 Gracias.